¿Qué tal fanáticos y coleccionistas de Star Wars? Sean bienvenidos a otro video review más. En esta ocasión, como podrán ver, contamos con la presencia de Ahsoka Motherfucking Tana. Así es señores, nos hicimos ahora en esta ocasión de esta figura. Digo, a lo mejor regresa un poquito el Internet Explorer en el canal, pero es que vaya. Primero, no podía conseguir esta figura así como que sin pagar precios muy exagerados. Hasta que se dio la oportunidad de conseguirla en un precio bastante accesible. Entonces digo, por algo nos llamamos ahí cazadores vintage. Siempre estamos buscando el mejor precio. Nunca vamos a pagar ahí como que el precio, el doble de una figura. O ya que estén muy exagerados en sus precios. Entonces siempre andamos buscando el mejor postor, el mejor precio. Y es así como nos hacemos por fin de esta vintage collection. En esta ocasión viene siendo la número 202 en su outfit o su presentación de Mandalore. En esos episodios finales de la serie de Clone Wars que están bastante épicos. Están muy muy bien. Créanme, déjenme decirles y déjenme serles totalmente honestos. Yo no era así como que un gran fanático de Ahsoka. Nunca realmente me consideré así. No me hacía ruido, ¿no? Fue hasta momentos en los que de la última temporada donde la serie sí realmente se empieza a centrar o se enfoca mucho en ella. Y fue eso lo que me llamó la atención, ¿no? Fue lo que me empezó a llamar la atención verdaderamente. Aquella escena épica en donde las naves están cayendo ya en el episodio final. Y Ahsoka salta de una hacia otra, ¿no? Me parece que es Rex quien la está rescatando ahí. Entonces, toda esa escena de acción, todo lo que es el trasfondo que ya habíamos venido viendo desde cinco episodios antes de que termine la serie. Está muy padre. Tiene realmente mucho contenido. Y hizo que me agradara. Me empezara ahora sí ya a llamar la atención Ahsoka Tano, ¿no? Te recuerdo que si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido, deja tu like, suscríbete porque todo esto nos ayuda, nos motiva a seguir creando más contenido digital para todos ustedes. Créanme que es bastante valioso y nos ayuda bastante que dejen ahí un pequeño like en el video, ¿no? Te recuerdo que si andan perdidos en Instagram, me pueden buscar como arroba daniatomic. Ahí encontrarán un poquito de lo que es el hobby que me gusta de la toy photography, tomarle fotografías. Y que prontamente, muy muy próximamente, pues vamos a estar tomándole fotos a esta figura, ¿no? Que realmente de entrada se ve que es un figurón también, figuraza de aquellas, ¿no? Entonces, bueno, dense la vuelta ahí en Instagram, daniatomic, me pueden encontrar. Y ahora sí, vamos al video review de esta figura. Comenzamos. Bueno, señores, vamos a comenzar por primero. Lo primero que es abrir la figura. Vamos a darle su debido corte por acá. Aquí tenemos a la figura ya perfectamente enfocada de cerquita y fuera de su empaque y su charola. Ah, señores, ya lo podrán, ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Ahí, cómo luce lo que son las facciones del rostro. Se ven bien finitas, muy bien acabadas. Está realmente, es un figurón de aquellas, se puede decir, ¿no? No sé, digo, me agrada, me agrada mucho lo que veo. Tal vez por aquí veo unos pequeños defectos de pintura que, híjole, bueno, le restan un poquito, ¿no? De puntos, ahí en este, de este lado y de este otro. Por acá vemos, sí, también un poquito de la pintura, ¿no? Los acabados, pero bueno. De ahí en adelante lo que es el outfit, el traje de Mandalore. Luce bastante bien. Por acá en los accesorios con los que cuenta, con los que viene, son estos dos sables, ¿no? Estos dos light cybers que no, lamentablemente no vienen versiones como antes que nos ofrecía Hasbro. La versión del sable apagado, ¿no? Que te perdió aquí, mira Hasbro, aquí, aquí había un pequeño espacio para que pusieras dos sables apagados. Y también que hubiera acá unos orificios para poderle poner los sables en modo apagado. Pero, bueno, son oportunidades que se le escapan a Hasbro, ¿no? En fin, no se puede tener todo en esta vida y menos tratándose de Hasbro, maldita sea. Ya con todo el coraje, ¿no? Y bueno, gente, abrimos un poquito otra vez la toma para en esta ocasión ver las articulaciones con las que cuenta esta figura, ¿no? ¿Les parece? Que les vamos a ver si lo que es, por ejemplo, la cabeza. Bueno, ahí ya veíamos que se nos había zafado. La que la sacamos del empaque viene muy suavecita. O sea, como que al mínimo movimiento sí se zafa muy fácil la cabeza. Veamos lo que es articulación de los hombros. Se levanta bastante bien. Es todo lo que podemos levantar ahí. Más de lo normal. En otras ocasiones a veces la misma armadura, el esculpido, nos evita levantar totalmente el brazo. Aquí no. Se puede muy bien. Lo que es el codo también. 90 grados exactos para lo que es la articulación. Y articulación de la muñeca. Sí, era lo que me temía. Solamente es de giro. No hay como que hacia adentro, hacia afuera. En el torso, abdomen, podemos ver que sí. También aquí presentamos con articulación. Gira totalmente sin ningún problema. De acá pasamos a lo que es la articulación de la ingle. Las caderas que vemos que es de bola, lo cual nos permite hacer esto, levantar la pierna sin ningún problema. Y que es de notarse que lo que son las vestiduras o parte de lo que es el faldón es de un plástico bastante suavecito que no nos evita hacer uso de esta articulación. Están bastante bien, no hay ningún problema. Y debido a que contamos con la otra articulación del muslo, acomodamos la pierna. Ahora sí, la rodilla la tenemos por acá. Está muy rígida, bastante. Hay que tener cuidado. Y ahí está, doblamos. Muy bien. Y del tobillo traemos esa articulación, el rocker ankle. Articulación del tobillo. Se dobla fácilmente hacia adelante, hacia atrás. Y bueno, también posee el rocker ankle hacia los lados. Y bueno, señores, déjenme mostrarles cómo luce ya Ahsoka haciendo función de sus accesorios. Y de la mayoría de sus articulaciones. Para que vean que realmente la figura sí es bastante posable. Ya puedo anticipar que se vienen unas fotografías bastante buenas con esta figura. Porque se presta mucho para las poses, ¿no? Hasta poses muy dinámicas, vaya. Está bastante padre. Me agrada sin duda. Realmente sí noto el por qué había tanto escándalo sobre esta figura. Porque sí, sí está muy muy buena. Realmente está bien hecha. Tiene buena estética. Buena articulación. A lo mejor nada más le veo un poquito de fallo en lo que son la calidad del plástico. Vaya, que siento que está un poquito delgadito. Más delgadito de lo normal. Ya me dirán ustedes, quien tenga esta figura. Pues, ¿qué opinan, no? Si también les da esa sensación como que está un poco frágil. Pero eso no le quita, no le resta de que sea un tremendo figurón. Y bueno, gente, antes de despedirnos, hacemos su debida comparación. Su debida comparativa con otras figuras. En este caso, bueno, como les mencionaba, yo no era o nunca fui realmente un gran fanático de Azokata, ¿no? Pero tenía idea de haber perdido esta figurita, donde la vemos a ella más morrilla, ¿no? Más chavalilla. Creo que es de Clone Wars esta edición. No está muy bien. No tiene tantas articulaciones, pero pues está respetable. Y también no es la primera vez que le pongo un poncho a Azoka. En este caso, creo que este venía con Asash Ventress, me parece. Creo, recuerda que de ahí saqué ese poncho y se lo puse a ella. Y incluso por ahí hice una foto que me gustó bastante con ella y Anaki. Por aquí voy a intentar ponérselas. Que la verdad, me gustó mucho el resultado de esa figura, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos aquí la actualización. Ya tenemos la nueva Azoka, que impone, realmente impone bastante. Y otra comparativa con otra figura femenina en el mundo de Star Wars, que es Rey, de Rise of the Skywalker, ¿no? La verdad que esta Azoka de Mandalore no tiene nada que envidiarle a nadie. Por sí sola es muy, muy buena. Es bellísima esta figura. Les recuerdo, si andan un poquito ahí perdidos por Instagram, pueden buscar mi perfil como arroba daniatomic para que se topen con algunos de mis trabajos de fotografías que le tomamos a las figuras. Y pues espero que los disfruten bastante. Recuerden que este video está hecho de un fanático de Star Wars. Para fanáticos de Star Wars. Nos estamos viendo hasta la próxima y que la fuerza los acompañe siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!